Según la alta funcionaria, en el encuentro se entregarán detalles de los proyectos viales que se ejecutarán en la zona de influencia del municipio de Río Negro y que comprende un tramo de 29 kilómetros entre el Palenque Café Madrid, Bocas el Cero y el sitio Puente Tierra, con la ejecución de sendas obras de infraestructura. En este tramo de 29 kilómetros se realizarán obras tan importantes como una segunda calzada entre el Cero y Río Negro, el par vial entre Puente Tierra y el Cero, retornos, puentes vehiculares, puentes peatonales, la gestión vial integral, otra segunda calzada de 4 kilómetros y la estabilización del sector Villas de San Ignacio. La secretaria jurídica de Invías aseguró que se confirmó la presencia del director nacional de la entidad, Juan Esteban Gil Chavarría, y el alcalde de Río Negro, Rubén Darío Villahona, para socializar las obras del convenio 1113, hoy denominado Vías de la Cigarra, que está siendo estructurado y operado por Fineter. La primera, la administración de los recursos que se obtienen del peaje de Lebrija y el peaje de Río Negro y sirven para financiar las obras. El segundo, el financiamiento de dichas obras. Y la tercera función es la asistencia técnica, es decir, la contratación de las obras. Es muy importante que la comunidad de Río Negro conozca de primera mano las obras a realizar en su municipio. La cita será el próximo domingo 10 de julio en el municipio de Río Negro a partir de las 2 y 30 de la tarde.